Hoy vengo a ti a entregar mi corazón Todos mis sueños, toda mi pasión Hoy vengo a ti, pues anhelo tu presencia Déjame vivir, quiero más de ti Déjame vivir en tu presencia, déjame vivir en tu poder Quiero sentarme a tu diestra y adorarte, oh mi Rey Déjame vivir en tu presencia, déjame vivir en tu amor Vengo a entregarme por completo, Señor Hoy vengo a ti a entregar mi corazón Todos mis sueños, toda mi pasión Hoy vengo a ti, pues anhelo tu presencia Déjame vivir, quiero más de ti Déjame vivir en tu presencia, déjame vivir en tu poder Vengo a sentarme a tu diestra y adorarte, oh mi Rey Déjame vivir en tu presencia, déjame vivir en tu amor Vengo a entregarme por completo, oh Señor Todo lo que soy, todo lo que tengo es tu amor Todo lo que tengo es tuyo, déjame vivir en tu presencia Quiero más de ti Todo lo que soy, te pertenece Todo lo que tengo es tuyo Déjame vivir en tu presencia, déjame vivir en tu presencia Déjame vivir en tu poder Quiero sentarme a tu diestra Y adorarte, oh mi Rey Déjame vivir en tu presencia En tu amor Déjame entregarte Todo lo que soy Todo lo que tengo es tuyo Déjame vivir en tu presencia Quiero más de ti Todo lo que tengo es tuyo Déjame vivir en tu presencia Quiero más de ti Déjame vivir en tu presencia Déjame vivir en tu poder Quiero sentarme a tu diestra Y adorarte, oh mi Rey Déjame vivir en tu presencia Déjame vivir en tu amor Manifiesta hoy tu gloria 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 en mi interior Tu gloria tu gloria Tu gloria manifiesta tu gloria Manifiesta hoy tu gloria tu gloria Manifiesta hoy tu gloria tu gloria tu gloria tu gloria Manifiesta hoy tu gloria